Para mí haber estudiado en el Colegio de San Felipe fue una experiencia inolvidable porque aparte de proveer una buena educación, para mí fue una segunda familia. Además de eso, mis dos hermanos también estudiaron aquí y el poder que mi hijo estudie tan bien y siga mis mismos pasos, para mí es un orgullo. Para mí, cuando lo llevo a la escuela y todavía camino por los pasillos y los salones, me siento ahí todavía yo. Todavía hay maestras aquí que me dieron clases y que le dan clases a mi hijo y es un placer y orgullo pertenecer a esta familia. Bueno, pues en mi caso, a mí me gustaba estar metida en todo. Estaba en todos los deportes y aunque no fuera la mejor, pues estaba ahí y me encantaba siempre porque para los torneos y juegos que eran en otros pueblos, no habíamos antes en la UBA con Chuzzi, así que eso siempre fueron tiempos buenos. Ella me dijo, Chuzzi, no me importa que me pongas a jugar. Yo lo que quiero es estar en el equipo, yo me siento, yo lo que quiero es viajar contigo, salir temprano y estar en todos los juegos que había, eso es lo que me gusta a mí. Desde pequeña siempre tuve el sueño de ser abogada y pues gracias a Dios me convertí en una. Para mí es un orgullo el que mi hijo pertenezca a la familia del Colegio de San Felipe porque aparte de que proveen una excelente educación, tiene una buena base de valores, de religión y eso es sumamente importante para el desarrollo de nuestros niños hoy día. Yo soy de San Felipe.